Y a Cristo vienen señales hay Almas salvadas viene a llevar Los que velaron se irán con él Los que durmieron se quedarán Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Y a Cristo vienen señales hay Almas salvadas viene a llevar Los que velaron se irán con él Los que durmieron se quedarán Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Gracias.